que es la siguiente, dice, la conexión de Aldama con Venezuela y el de Siguey. Usted ya la ha explicado bastante bien, pero hay un elemento, claro, si cayera Maduro, se podría saber la verdadera conexión, los nesos de la presunta corrupción que une el gobierno de Sánchez con su mujer, con sus ministros, con señor Aldama, que es el líder de la trama de las mascarillas y además es la mano derecha de Begoña Gómez en todo el tema este de Globalia, ¿podría salir la verdad de lo que está investigando el juez Peinado y también la Audiencia Nacional? Exactamente, exactamente, es un problema de supervivencia, es decir, el gobierno actual que tenemos no solamente está nervioso por los contratos de Begoña, el gobierno actual está nervioso porque hay algo que el pueblo venezolano ha conseguido y esa victoria ya es irrefutable y es que todo el mundo sepa que Maduro no tiene el apoyo del pueblo venezolano, ese es el gran éxito que ha conseguido el pueblo venezolano, es decir, ahora solamente es un dictador que se amarra al poder, que se está repartiendo el poder con sus socios, con los militares, no olvidemos que nombra 143 generales, tiene Venezuela más generales que toda la OTAN juntos, es decir, está amarrado al poder porque el pueblo venezolano lo que ha conseguido es ya destaparle. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque no solamente es España, es que es Cuba, es que es Colombia, es que es Nicaragua, es que es la propia Brasil, es que es el propio México, estamos hablando del mayor narcoestado del mundo, es decir, la salida de Maduro, la salida de Maduro, la caída de Maduro, tiene unas conexiones mundiales brutales y digo que hasta el mismo Estados Unidos. No olvidemos que no sería la primera vez que al presidente Biden se le acusa de negocios a través de su hijo, es decir, ¿por qué Blinken, secretario de Estado, dice al día siguiente, en cuanto ve las actas de María Corina Machado, es obvio que ha ganado Edmundo González? Y ahora da marcha atrás y dice, bueno, nos unimos ahora a la postura de Brasil, México y Colombia de pedir las actas, pero vamos a ver, si las tienes ahí, no, 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 queremos las actas oficiales, las actas oficiales no van a aparecer nunca, nunca, porque ya se han cubierto ellos diciendo que sufrieron un ataque de un hacker y no sé qué, no van a aparecer nunca, entonces no pierdas, no le den más tiempo porque no tiene ningún sentido. Por lo tanto, en el momento en que se pueda abrir toda la caja de los secretos de Venezuela, no solamente va a ser Zapatero, no solamente va a ser Podemos, todo el dinero que se desvía a Podemos, es decir, es que puede ser un escándalo mundial. Ya no hablo de Cuba, porque Cuba es cierto y notorio que diciendo, oiga, lo mío es un tema de subsistencia, yo necesito el petróleo venezolano, la ayuda venezolana, entonces, claro que no puede caer. Por eso, por eso, el pueblo democrático dice, bueno, qué más, tenemos aquí las actas que están encriptadas, las tienen ustedes a su disposición, no les vale, porque Colombia tiene que organizarse antes de que se abra el melón de Venezuela, Brasil tiene que organizarse por los secretos, Colombia ni te cuento, y México ni te cuento, no, España, las canas del presidente Sánchez no son por su mujer, las canas del presidente Sánchez yo creo que es por algo mucho más grave. Mira, lo que estás comentando, tiene una lectura, una lectura extraordinaria, porque es que están ocurriendo en dos lugares del mundo, hay dos pueblos que están luchando terriblemente por la libertad, uno es el pueblo ucraniano, con Zelensky peleando contra lo que aparentemente era un monstruo, pero llevan dos años y no han podido con los ucranianos, pero el otro lugar en donde se está peleando por la libertad de una manera feroz, es en Venezuela, con la diferencia que en Venezuela está peleando un pueblo desarmado, contra toda una maquinaria de fuerza. Mira, en estos días hemos tenido conocimiento de algo terrible, que además le da al conflicto un carácter internacional con unas connotaciones espectaculares. Resulta que han llegado a Venezuela mercenarios pagados por el gobierno de Nicolás Maduro, del grupo Wagner, del grupo ruso de mercenarios Wagner, pagados por Nicolás Maduro para matar jóvenes venezolanos. Bueno, eso ya desde el punto de vista del país, de lo que implica que Maduro tenga sicarios para matar a su propio pueblo, eso ya tiene una connotación escandalosa, pero es que la región está dispuesta a aceptar ese tipo de conducta. Nosotros en Venezuela ya lo habíamos vivido, y lo estamos viviendo con las avispas negras de Cuba, pero esas avispas ya también están en la calle, son mercenarios cubanos que están actuando y matando jóvenes venezolanos. Pero esto, esto es que los trasladaron desde Rusia allí, y tú hablabas de un barco, ¿qué traía ese barco? Entre otras cosas, traía y llevaba. Se han llevado también oro. Así es que la historia muchas veces se repite, lo del oro de Moscú. Bueno, pues esa película ya la hemos visto, la hemos visto, es la conducta de los comunistas. Bueno, pues se está luchando, la lucha es de la libertad de nuestro pueblo contra el comunismo, y contra el comunismo. ¿Y dónde está el comunismo? Está extendido. Chávez se encargó de extender ese socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que comunismo, que encargó de extenderlo por el resto de Iberoamérica. Y aquí nos llegaron. Aquí están, mira, el monedero, ese fantoche, ese parásito, riéndose, bailando en Venezuela. Dios mío. El Iñigo Errejón. Y las turbias actuaciones de Zapatero. Terrible. Mira, yo creo que cuando esto se desvele, como estaba señalando, ¿no? Cuando esto aflore, que puede ser con la victoria de Edmundo González y María Corina Machado, vamos a tener sobre la mesa, bueno, un panorama. Hay algunos que han sido propagandistas. En la Corte Penal Internacional se persigue a los propagandistas de un régimen que comete o crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. No sería extrañar que en algún momento tengan que rendir cuentas a la justicia, ¿no? Gracias.